Hola, ¿estás bien? Bien, gracias. Qué bueno. Perdón, sí, de promoción. Ya sé, es lo que les estaba diciendo. Pero es que era cañón, que como que nunca... Nunca se me dirigía, ni nada por el menú. Se dice, ¿por qué está así? No, o sea, sí, si viene una vez como así, de, de, de... De nuestro brazo. Sí, sí, sí. No, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Tiene? ¡Qué bien! Este es el disco nuevo. El Cero. ¿Cómo estás? ¿Cómo, de nuevo? ¡Lajitos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Sí, sí. Yo quiero subir. ¿Cuál es la dieta? ¿El estrés? ¿O qué? Trabajo. Trabajo, ¿no? Sí. ¿Chirón? Sí. Yo, yo tengo. Yo tengo. ¿Qué es el suelo? ¿Cuánto 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 es el suelo? No veo que hasta quedó la nicota, sí. ¿Dónde está que quedó la nicota, no se hacen sexo? Sí, nos hagan los Befe, los Andrés de las Tecas, alguien a Guadalajara Montérrez, y ya fuiste en un grupo. Querétaro con un carro. ¿Por qué? No, yo me pregúntame tener tono. ¡Ah! ¡Los dicen francés! ¡Los dicen francés! ¡¿Cuánto es francés! ¿Por qué no hablan inglés? Bueno, pregunta. ¿Por qué no hablan inglés? ¿Por qué no hablan inglés? No, 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 no. La verdad, te voy a hacer una cosa. Yo, esto es que... La mera negra. No crecí con la música en español. Crecí con los videos. Con Janice. La primera vez que escuchamos Britney, lo primero que se me vino a la mente... ¿Kanso? 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 Yo, Janice. Ah, Janice. Es raro porque de repente es en comparación es que digo, ¿eh? Y luego otras que va, pues sí. ¿Estamos escuchando el disco? Sí, el rollo más musical que vocal. O sea, en muchas de las rolas sí te vas... ¿Como Sobertán? Sí. Estaba un poco mexicano. Sí. Y sí, qué padre, ¿no? Pero creo que para una buena rola... No sé. No sé. Pero se escucha mucho mejor en inglés. La verdad es que... ¿Sabes qué es que es distinto? Por ejemplo, yo tengo los dos lados. Me gusta mucho la música en español. Me encanta. O sea, neta quisiera poder escribir canciones como... Como lo dije, ¿no? Como Lucha de Gigantes. Sí. Es una banda que dice... Ok, igual en inglés todas las rolas están mal. Pero es una rola que es... Como así como... Guapo, ¿no? Y luego, no sé. O sea, como Fito Páez te gusta mucho. No te puedes hablar del camino, etc. Etc. Están muy viejitas, ¿no? De... Cuando no he cerrado. Cosas así. Pero la neta, yo creo que cada quien tiene su propio estilo. Claro. Y o sea... Y sí, me sorprende. Claro. Y pues la neta, sí. Como que de repente dije... Mi padre, quiero hacer esta discursiva juntos. Entonces, pues... Ahora sí. Es más difícil obtener todos los beneficios de la NASA. Sí. Especialmente por... Porque el plan es sencillo. Es pura... Sí. El rollo de lo que estuvieron diciendo la NASA. Sí, sí, sí. Tenemos una transmisión original de... Sí. Y un video. Y fue así como... Y sí, fue así como... Como dijo... Le tenemos que conseguir... Vamos a ir a llamadas todos los días para la NASA. Esta fue tu sueño de la NASA. Tenemos que hacer... Sí. Todas. Me das la banda, ¿no? Sí. Sí. Encuestra de promoción, ¿no? No, pues ya tiene buena joya. Muy buena. Muy buena. Sí, vale. Es como muy... O sea que... O sea que... Casi con las preguntas llegan, hacen su rollo como... No es mucho... O sea, la hizo más. Sí. O sea... O sea... O sea... O sea... O sea... O sea... no me la trae el video